Manual de uso del foro de discusión Un foro de discusión en red escolar es una herramienta que permite promover y compartir reflexiones sobre la temática que se aborda en cada proyecto colaborativo. Para participar en el foro, ingrese al proyecto colaborativo en el que está inscrito. Localice el calendario de actividades en el menú superior del proyecto. De clic en el vínculo al foro. Para participar en los foros no se requieren datos de usuario ni contraseña. Solo de clic en el botón responder o citar que se localizan en el extremo inferior derecho del mensaje inicial. Se abrirá una ventana donde podrá agregar su clave del centro de trabajo. Redacte su comentario en el campo del mensaje, donde también podrá incluir los datos del equipo participante. Al terminar de escribir su aportación, de clic en el botón enviar. Y listo, su reflexión o comentario fue enviado. Recuerde, los foros de discusión y reflexión de red escolar son premoderados. Para que puedan ver y leer su mensaje publicado, espere a que el moderador apruebe su mensaje. Este debe cumplir con los criterios de publicación. Esperamos su participación activa y respetuosa. Disfruten este espacio colaborativo. Ilse, innovamos para el conocimiento.